Hola familia Nucerity, ¿cómo están? Yo soy Karina Nova del corporativo de Nucerity International. Hoy les voy a mostrar cómo poder compartir los videos que tenemos en la aplicación de Nucerity MX, ya sea si la versión de su teléfono es iOS o Android. Miren esto. Para poder compartir videos en la versión iOS, le dan clic al icono de la aplicación Nucerity MX. Al ingresar, en la parte superior izquierda, le dan clic a ese botón y podemos ver el menú. Le dan clic a la pestaña de videos. Estas son la serie de secciones que tenemos de videos. En este caso yo le voy a dar clic a la pestaña de nombre Cómo generar ingresos. Como pueden ver, en la parte superior derecha del video hay una flecha. Le dan clic y aparecerá una dirección URL. Le dan clic sostenido a esa dirección hasta que se abra esta serie de opciones que dice Abrir, Añadir a la lista de lectura, Copiar, Compartir o Cancelar. Le dan clic al botón Compartir y se desplegará una serie de plataformas en donde ustedes pueden compartir el video. En este caso yo le voy a dar clic a Facebook y voy a escribir un comentario. Miren este increíble video con testimonios reales de distribuidores sobre las diferentes maneras de ganar dinero con Nucerity. Coloqué el hashtag Nucerity, el de Creando vidas hermosas que les recomiendo mucho que escriban cuando compartan sus videos y también el que creamos para este video que dice Todo mundo está hablando de Nucerity. Y luego le dan clic al botón Publicar. ¡Listo! El video ya está publicado. Ahora, para poder compartir videos en la versión Android, le das clic al icono de la aplicación Nucerity MX. Al ingresar, en la parte superior izquierda, le das clic al menú y luego a la pestaña Videos. Estas son las secciones de videos de la aplicación y le das clic a la que tú quieras. En este caso le voy a dar clic a la pestaña de Eventos. Estos son todos los videos de los eventos que tenemos. Y en el primer video le das clic a la flecha que está en la parte superior derecha. Aparecerá una dirección URL y una serie de plataformas en donde tú puedes compartir el video. En este caso le voy a dar clic a Facebook. O bien le puedes dar clic al cuadro con los tres puntos y aparecerá lo siguiente. Se enlaza con nuestra página de YouTube de Nucerity International Official. Le das clic a la flecha que se encuentra en la parte inferior del video y se desglosará esta serie de opciones en donde tú puedes compartir el video, ya sea en Google+, Twitter, Facebook, enviarlo por correo electrónico o por SMS. ¡Listo! Ahora sí, a compartir todos los videos de Nucerity International. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!